Para empezar Quiero mirarte Y confesarte Todas Aquellas cosas Que te hacen para mí Más importante Tu mirada Y tu sonrisa Realmente me alegan Día tras día Me hacen pensar de repente Lo difícil que es No quererte No quiero tenerte un instante Yo quiero conservarte Toda mi vida Apoyarte hoy y siempre Yo quiero enamorarte Cosita mía Y así ser felices Por siempre Como en los cuentos De fantasía Y así sería Pod siempre Y así ser felices Y así ser felices Y así ser felices Yo quiero No quiero Con el amor De limositos con chocolate Del aroma de tu cuerpo Y de sus labios tan provocantes Se me ha vuelto un vicio abrazarte Y a la hora de dormir contemplarte Eres importante y tan especial Ven quédate en mi vida hasta el final No quiero tenerte un instante Yo quiero conservarte toda mi vida Apoyarte hoy y siempre Yo quiero enamorarte cosita mía Y así ser felices por siempre Como en los cuentos de fantasía No quiero tenerte un instante Yo quiero conservarte toda mi vida Apoyarte hoy y siempre Yo quiero enamorarte cosita mía Y así ser felices por siempre Como en los cuentos de fantasía Y así ser felices por siempre Y así ser felices por siempre Y así ser felices por siempre